La educación a distancia es complicada para los más pequeños. Ni siquiera tuvieron tiempo de familiarizarse con las clases presenciales. Con la ayuda de su madre, Frido aprende a leer y escribir desde su sala de estar. A Frido le gusta la escuela en casa. Es genial, me gusta más cuando estamos solo los cuatro. Esos cuatro son él, su madre y sus hermanas, Toni, más pequeña, y Selma, la mayor. Aquí siempre hay algo que hacer. Ayer jugamos a que estábamos en la cafetería de la escuela. Allí sirven papas fritas, así que hicimos papas fritas falsas con pan blanco para Toni y fingimos que los tres eran alumnos de la misma escuela. Casi ningún día logramos hacer todo lo que se supone que deben hacer. Nunca quise ser maestra. No sé cómo conseguir que alguien escriba la letra F 27 veces seguidas si no quiere. Las maestras de Frido, Teresa Schmidt y Ana Batancá, utilizan sus computadoras personales para dar apoyo a los padres de sus alumnos. Ofrecen tutorías por videollamada varias veces a la semana. Pero enseñar a niños de seis años a leer, escribir y hacer sus primeros cálculos a distancia es complicado. Con algunos niños no funciona, no aprenden igual. Por eso tratamos de que acudan a la escuela para trabajar con ellos de manera presencial. El número de hermanos y la falta de espacio en casa son factores que influyen. El ayuntamiento de Berlín suministró tabletas a los niños que no tienen este tipo de dispositivos electrónicos en casa. Muchos expertos coinciden en que esto debería haberse hecho mucho antes. Los colegios no están mejor equipados ahora que en marzo del año pasado. Los docentes han recurrido a sus propios dispositivos electrónicos y hacen su trabajo aunque falte la ayuda del gobierno. Debido a las altas tasas de contagios en Berlín, esta escuela permanecerá cerrada por el momento. De vuelta a la escuela en casa de Frido, su madre, Miria Gerardou, se encuentra de baja por maternidad mientras su marido trabaja. Sobrellevan a duras penas la enseñanza de sus hijos en casa. La idea de que puedo al mismo tiempo trabajar y educar a mis hijos en casa es una utopía. Si hay algo que quiero decirle al mundo es que es imposible combinar ambas tareas. Todos los miembros de esta familia saben que esta situación no es la más idónea, pero mientras no cambian las cosas, solo esperan volver a la normalidad lo antes posible.